Estamos en el complejo polideportivo Beto Mesa, donde se desarrolla la escuela de fútbol para personas con discapacidad porque se produjo la visita importante de jugadores del primer equipo del Club Atlético Sarmiento y nos acompañan el profesor Mauro de Carlos, que participa aquí en la enseñanza para los chicos y Yamil Garnier, que es capitán y figura del equipo de Sarmiento de Junín. Bueno Mauro, ¿qué te parece esta visita tan especial para los chicos? Bueno, la verdad que siempre tratamos de recurrir a ellos que son un referente nuestro y bueno, tenemos muchos atletas, muchos jugadores nuestros que van a la cancha y bueno, con Yamil nos conocemos hace un tiempo y siempre cuento con la buena voluntad de él para generar el contacto y así que muy contento por eso y agradecerle a los jugadores fundamentalmente por la etapa que están pasando y con esta humildad poder venir a visitarnos y a generar un lindo encuentro con los chicos. Creo que ellos son un gran espejo para nosotros, creo que están en un buen nivel y creo que compartimos por ahí con distintas realidades, pero una pasión que es el fútbol así que hay algo que nos une, que es eso, que es jugar a la pelota y creo que tanto ellos como nosotros lo vivimos de la misma manera dentro de la cancha. Yamil, primero que nada, felicitaciones por el gesto que han tenido. Primero, ¿cómo surgió la idea de venir a visitar a los chicos? No, obviamente por Pita, yo como bien dijo él, ya nos conocemos ya hace unos años yo ya había venido a un par de prácticas y nada, yo me siento privilegiado de estar acá así que lo disfruto, obviamente que yo siempre digo a él que el compromiso de uno siempre está era tratar de juntar a alguno de los chicos y respondieron sin invitar a nadie, respondieron así que es bueno porque somos un estímulo también y simplemente te vuelvo a repetir yo me siento orgulloso de estar acá, así que nada, son cosas lindas que nosotros podemos transmitir y vivirla así que disfrutarla de la mejor manera y más en estos momentos donde las cosas están saliendo muy bien y hay que saber dar también para poder recibir. La presencia nuestra que por ahí uno toma la magnitud de lo que puede llegar a generar uno como jugador y nada, creo que en estos momentos uno toma por ahí dimensión de lo que somos y creo que trata de transmitir un poquito de todo lo que te da la gente así que nada, obviamente felicitar a los Pita y a toda su gente que acompañan y la verdad que ellos son los privilegiados, está con esta gran magnitud de gente que son unos fenómenos, la realidad que son unos fenómenos chicos. Somos un equipo de trabajo, siempre lo digo, digamos, por ahí uno es la cara visible pero también está el profe Eduardo Lacana, Miguel Fara, también hay otros profes que nos acompañan en otra propuesta, que bueno, no los nombro para no olvidarme ninguno pero somos un equipo de trabajo y la escuela de fútbol funciona martes y jueves acá en el polideportivo Beto Mesa, de las 4 y media a las 5 y media de la tarde así que el que se quiera acercar, nos ve acá esos días.